Bueno, buenas noches a todos. Le agradezco mucho a Alejandro que esté acá acompañando una vez más a la selección argentina y al cuerpo técnico. Hoy queremos anunciar que damos por culminado nuestro proceso 2018-2019, después de dos años de muchísimo trabajo. Obviamente que este cuerpo técnico tenía la legitimidad de su proceso hasta terminar el sudamericano, pero como el comité organizador del sudamericano tiene otra idea de competencias de equipo, es que hoy nosotros damos por culminado nuestro proceso, acompañado por toda la selección campeona del mundo, que llevó a la Argentina a lo más alto del mundo, logrando el overall para el país. Y nada, decirles a mis compañeros que hoy nos despedimos de un proceso más, que este es el segundo, y armarnos para presentar de nuevo proyectos para tratar de seguir en este camino de tener lo mejor del taekwondo del mundo y trabajar con todos los seleccionados que se presenten para el año 2020-2021, que ahí vamos a presentar proyectos de nuevo. Así que, nada, voy a dar acá mi parte del cuerpo técnico para hablar un poquitito de todos los logros de estos cuatro años, que no fueron pocos. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que hoy nos volvemos a encontrar junto con todos los seleccionados, después del campeonato del mundo de Alemania. Muy felices todos por haber hecho algo histórico, lograr el overall en Europa, conseguir que cuatro seleccionados de forma salgan campeones del mundo casi al mismo instante, el mismo día. Lograr llevar a las chicas juveniles a la final del mundo, volver a repetir podio con las adultas. Bueno, si miramos un poquitito más atrás, campeonatos panamericanos en Brasil, que también sacamos el overall, donde ganaron todos los equipos. Sí, seguimos mirando para atrás, en el primer proceso rumbo a Irlanda, conseguimos todo a nivel América, y bueno, fuimos avanzando en Europa hasta llegar a este tan soñado primer puesto a nivel mundial. La verdad que me siento feliz por todo lo que conseguimos, y bueno, creo que se ve también en el apoyo de todos estos competidores, a los cuales tienen la experiencia de poder seguir transmitiendo lo que fue este trabajo profesional, para que las generaciones venideras sigan recorriendo este camino de respeto, de disciplina, de trabajo, y de una cabeza fuerte para poder superar todos los obstáculos y todos los entrenamientos para llegar a lo más alto. Así que, feliz de haber concluido este proceso, y muy motivado para el próximo proyecto, de seguir trabajando y de seguir llevando a la Argentina a lo más alto. Así que, lo dejo acá con el preparador físico, Gustavo Valvis, que fue un gran protagonista en esta historia. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes también, gracias por estar acá. Lo único que quiero agregar a lo que ya dijo el maestro, lo que dijo el Sabonín Martín, es que para mí fue, y es un inmenso orgullo, haber trabajado con cada uno de ustedes, haber trabajado también con las familias que acompañan a todos los competidores, con todo lo que ello implicó, y ojalá que siga implicando de acá hacia adelante. Esto es un proyecto a largo plazo, que si bien tiene un impas, tenemos ganas de seguir con esto, de continuarlo, porque como dije en otras notas, nosotros tratamos de ir un poco más allá de lo que tiene que ver con la preparación de cuatro equipos. Estamos ayudando junto a los instructores a formar personas, y creo que eso es lo más importante. Logramos el overall antes de subir al avión, con un comportamiento impecable por parte de cada uno de ustedes, con el acompañamiento incondicional de todas las familias y de los instructores que tienen ustedes, con lo cual esto es algo que espero que se siga de acá para adelante y se continúe. Muchísimas gracias a todos nuevamente, gracias por todo el esfuerzo, y bueno, seguimos adelante. Bueno, buenas noches a todos, sinceramente culminar en este momento, por este año con la selección, el balance de mi parte y de todos ustedes, sinceramente es altamente positivo, estamos, todo el cuerpo técnico muy orgulloso de nuestros competidores, también del apoyo de los instructores, de la familia, que entendieron todo lo que queríamos transmitir y lo lograron y lo plasmaron. Sinceramente antes de subir al avión ya ganamos, porque no hubo lesionados, porque todos dieron el peso, el comportamiento, el comportamiento fue correcto dentro del mundial y de mi parte, la parte de rotura de habilidad, sinceramente hemos logrado una meta muy importante en la participación, hemos sumado bastantes puntos y a mí no me queda la menor duda que en el próximo proyecto vamos a estar trabajando y vamos a lograr las metas que nos pusimos en mente, lograrlas, así que nuevamente quiero también agradecer a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros, sinceramente la selección argentina es una sola, y nos sentimos de esa manera. Bueno, yo simplemente lo que quiero es agradecer, agradecer muchísimo todo esto vivido, respaldar los grandes cambios que ha tenido todo este proceso, sobre todo en los campus, sobre todo agradecer también a Darío Agostino por el diario de la selección, agradecer a Gran Mar por todo el apoyo que nos dio, creo que nunca tuvimos tanta indumentaria, tanto trabajo, agradecer también que nos está faltando porque ahí tuvo que viajar el maestro Sponsa junto al maestro Gadea que nos dieron la oportunidad de ser parte de este cuerpo técnico, y bueno, nada, realmente muy contento después de tantos años poder vivir un acontecimiento como este, me da a mí la oportunidad y la esperanza y las ganas de seguir trabajando, así que de mi parte toda la energía para el futuro, felicitar a todos estos competidores que no solamente han ganado el overall, sino que también han dejado al país de una madera y con su comportamiento que nunca lo habíamos tenido. Hemos recibido felicitaciones de los umpires, yo dentro de mi carrera también he sido muchos años umpires y he recibido de parte de los jefes de umpires la felicitación por todo el comportamiento de todos los competidores de Argentina, la integración con los umpires en su momento cuando se han hecho los simulacros y hemos tenido la devolución de ellos que también nos ayudó mucho para corregir, para hacer y para los logros que hemos obtenido, así que de mi parte un agradecido realmente de corazón, muchísimas gracias por dejarme ser parte de esto y nada, muchas gracias realmente. Bueno, buenas noches. A ser extensivo también las palabras de aquí de todos mis compañeros de equipo, agradecer al maestro Luis y al maestro Sergio Esponda también por haberme convocado para sumarme a esta idea de trabajo diferente para lo que es un seleccionado argentino donde se plasmó todo lo que se había pactado de antemano y se llevó a cabo y realmente los verdaderos intérpretes son todos estos competidores que son los que entendieron de qué se trataba, qué era lo que se quería hacer y lo llevaron a cabo y son ellos los intérpretes reales y los protagonistas verdaderos de toda esta historia, de ese primer puesto en el Mundial de Alemania, de ese overall que ahí estamos viendo, es realmente de ellos y son los que se merecen todo el respeto. Agradecer como siempre a la familia que sin el apoyo de los familiares realmente se le hace a muchos muy difícil poder estar y poder seguir el ritmo que fue propuesto para estos entrenamientos y realmente lo que se consiguió yo creo que se ha hecho historia, no hay nada más que demostrar. Ellos demostraron ante el mundo lo que estuvieron trabajando y lo que fueron a buscar. Así que yo estoy orgulloso de poder compartir tanto con mis compañeros de cuerpo técnico como con todo este gran grupo de competidores esta gestión y este proceso. Así que de mi parte nada más que agradecimiento a mis pares y felicitaciones a nuestros dirigidos. Y paso la palabra al maestro. Bueno, me gustaría compartir con tu audiencia, Alejandro, el sentir de toda la selección. Tenemos juveniles, chiquitas muy chiquitas, le hablo de juveniles, le hablo de 14 años, 15, 16, que siendo muy chiquitas realmente se comportaron como verdaderas atletas y sacaron toda esa leona que tenían adentro y lograron lo que lograron. Un son campeonato mundial y un campeonato mundial, la verdad que es orgulloso y me gustaría compartirlo con ustedes. Así que le pasamos a la capitana de la selección juvenil, Carolina. Bueno, hola a todos. Nosotros en el Mundial de Alemania vivimos una experiencia inolvidable. Pudimos cumplir el sueño que teníamos desde el primer día de la convocatoria, donde después pasado el campus y confirmado el equipo, nos propusimos cumplir el objetivo de dejar a la Argentina en lo más alto. Entrenamos fin de semana por completo, doble turno, dejando todo de lado, muchas salidas, muchos compromisos y dando todo para dejar a la Argentina en lo más alto. Y el día del Mundial lo pudimos flasmar concentradas, dando todo y teniendo la mente firme para lo que implica el momento de presentarnos y poder cumplir con todo lo practicado y entrenado durante todo el proceso. De mi parte, bueno, también compartir lo que dijo Caro. Somos un equipo que trabajamos durante cuatro años, pasamos por muchos entrenamientos, también por mucho sacrificio, mucho compromiso. Estuvimos en competencias también internacionales, sudamericanos, panamericanos y finalmente llegó el día en que teníamos que demostrar que queríamos cumplir ese sueño, ese objetivo tan grande que era salir campeonatos mundiales, lo cual lo logramos. Después de mucho tiempo, de mucho trabajo, pudimos llegar a cumplir ese sueño. Así que estamos totalmente agradecidas con este trabajo, estamos agradecidas con el cuerpo técnico, estoy agradecida con las cuatro guerreras que me tocó compartir el equipo. Así que, bueno, feliz de haber pasado todo esto, feliz de haber podido concretar algo que muchos países quieren concretar. Así que, nada, básicamente muy agradecida y feliz de todo esto que pasó. Bueno, acá las chicas comentaron lo que fue todo el proceso de dos años consecutivos entrenando muy fuerte. Yo lo único que puedo pensar es, desde que la selección estuvo sus primeras convocatorias, todo el proceso que fuimos pasando cada uno de los integrantes. Se presentó mucha gente en las convocatorias y los que quedamos fuimos pasando realmente muchísimos filtros. esos filtros también fueron pruebas, ¿no?, de nuestro sacrificio de dejar cosas de lado, como decían las chicas, de tener campus, de entrenamiento, que, bueno, había que dejar un fin de semana a la familia, a los amigos y estar. No muchos lo pudieron hacer. Bueno, por eso realmente los que conformamos la selección fuimos los que pudimos sortear cada paso. El último tiempo, bueno, fue bastante duro. Entrenamientos a veces dos, tres veces al día para llegar a esto. Si bien el equipo de lucha no fue campeona mundial, pero dos años consecutivos, dos mundiales consecutivos, tocamos un podio, que eso no pasaba en Argentina. Las juveniles también y los adultos realmente dieron un papel impresionante. Eso es en base al sacrificio de cada uno de nosotros. Por supuesto, el escuerpo técnico, que tanto con el entrenamiento físico, asesorarnos de la parte psicológica, técnica, todo el tiempo, pudimos lograrlo. Y, bueno, despedir, creo que todos pedimos con un broche de oro todo este sacrificio de años de entrega. Y, bueno, esperar poderlo hacerlo una próxima vez. Gracias. Poco que agregar a todo lo que dijeron ya los integrantes del cuerpo técnico, las chicas, solamente, bueno, decir que logramos el objetivo, que, como dijeron las chicas, nos esforzamos un montón. Fueron años de sacrificio. Decirlo en años a veces suena poco, son horas, muchas, muchos días, muchas semanas, muchos meses, donde se sacrifican un montón de cosas, pero siempre con el objetivo claro. Y, bueno, contento porque sabemos que al final de todo ese sacrificio el logro estuvo y dejamos a Argentina bien representada. Bueno, también un poco triste porque se termina este proceso, pero ya vendrán otros. Así que poco que agregar, solamente darle las gracias al cuerpo técnico por las oportunidades, por el apoyo y a todos los compañeros, porque también hubo apoyo de todos los compañeros a nivel personal, a nivel deportivo. Así que la verdad que solamente dar las gracias y nada más. Bueno, buenas noches. También pienso lo mismo que mis compañeros. que todo esto lo merecemos, a todo el sacrificio que hicimos, que cada uno dejamos. Creo que cada uno dejó, sacrificó alguna parte de su tiempo para poder entrenar y nada. Todo esto no es por nada, sino todo el sacrificio que dejamos en cada entrenamiento. Y en Alemania lo pudimos mostrar, yendo a buscar la adoro y dejando a la Argentina en lo más alto. Y agradezco mucho al cuerpo técnico por la oportunidad que nos dio y a todo el equipo que también dejó todo. Bueno, buenas noches. Me sumo a todas las palabras de mis compañeros. No tengo mucho más para agregar. Agradecer más que nada al cuerpo técnico, a todos ellos. Y decir que realmente fue, más allá de todo el trabajo y el sacrificio que se hizo, se disfrutó mucho. Y realmente se iba a entrenar con muchas ganas y con mucha garra que nos caracterizó a todos. Y, bueno, se vio en los resultados. Y sinceramente a esperar, a esperar un próximo proceso y a tratar de ser parte de esto tan lindo que fue la selección. Realmente estoy muy contento. Y solo tengo palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico y para todos mis compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo estoy feliz de haber sido parte de esta selección. Creo que la palabra sacrificio y entrega fue algo repetido en todos porque fue lo que pasó. Pero quiero destacar que este equipo fue tal cual eso. Fue un equipo. Cada parte cumplió la función que tenía que cumplir. Y por eso las cosas se dieron como se dieron. Creo que esa es la satisfacción más grande que me llevo y el recuerdo más lindo que tengo de todos ustedes. Así que gracias por hacerme vivir esa experiencia. Más allá de que, obviamente, uno está contento por salir campeón mundial. Pero a mí estas son las cosas que me marcan mucho más. Me llevo un montón de personas que son excelentes personas, excelentes taekwondistas. Y tuve el privilegio de estar con todos ustedes. Agradezco al cuerpo técnico por la oportunidad de ser parte de este equipo. Y, bueno, ojalá se pueda repetir. Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Con este nuestro proyecto para el 2021 te lo vamos a hacer saber. Sabemos que siempre estás con tu programa y tu cámara al lado nuestro. A los padres, agradecerles por toda esa responsabilidad que les transmitieron a sus hijos de decirles que la única manera de obtener algo era estando, entrenando. No importaba la hora que fuera y el día que fuera, estaban ahí. Así que muchísimas gracias por ese compromiso de parte de ustedes porque es la otra parte de todo esto. Ustedes son las que están ahí, acompañándolos, comiendo madres a veces, tomando mate, pero están ahí y nos hacen sentir muy bien. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.